hola qué tal mi nombre es patricia estás en luz en el alma bienvenidos y es la primera vez que estás que visitas este canal luz en el alma un canal que te aportará valor que te dará contenido para ayudarte a sacar tu mejor versión e impulsarte a que te conviertas en una mejor persona cada día más y más aquí encontrarás material de apoyo para tu desarrollo personal el día de hoy el tema es cosas que no debes decirle a tu ex bien si eres una persona que acaba de terminar con con su pareja con tu pareja hay tres cosas que yo te recomiendo que no debes decirle a tu ex si fuiste tú la persona que rompiste con tu ex que fuiste o sea que si fuiste tú la persona que decidió romper la relación hay tres cosas que yo te recomiendo no decirle incluso porque tú no sabes o sea todo está fresco no sabes si realmente en unos meses podrás llegar a regresar con esa persona supongamos que fue un arranque de tu parte supongamos que te dejaste llevar por un impulso que no querías hacer las cosas como las hiciste ya están hechas ya no puedes echarte para atrás pero qué tal si en unos meses a ti te gustaría recuperar a tu pareja tiene que ser como un borrón y cuenta nueva como dejar lo anterior para darle cabida a algo nuevo entre ustedes porque sólo así vale la pena regresar con un ex cuántas veces no cuántas parejas les ha sucedido lo mismo no yo el otro día escuchaba esto de que hay no regresar con un ex es una tontería es una pérdida de tiempo es absurdo es bla 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 y blu 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 bueno yo te voy a decir algo muchas parejas al día de hoy si tú les preguntas al día de hoy que están estables y que y que tienen una relación que ya es duradera que ya es significativa pregúntales si alguna vez en su vida no han terminado y muchos te van a decir que sí obvio no pues si alguna vez terminamos todos todas las parejas llegan a tener sus momentos de dificultades y imposiblemente habrá habido algún momento en el que pues eso no te en que te dejas llevar por el arranque y que dices hasta aquí hasta aquí y como que no toleras algo y te enojas tanto que el que lo primero que se te viene a la mente es decir rompo con esta persona pero en realidad tu relación con esa persona es una relación bonita es una relación en términos generales sana no es una relación tóxica entonces pues tienes derecho no tienes derecho a rectificar y a reconocer que te equivocaste por eso yo te recomiendo que no digas estas tres cosas la número uno no le vayas a decir a tu a tu expareja seamos amigos no no lo hagas para empezar le vas a romper el corazón supongamos que quieras o no quieras regresar con esta persona después de tiempo no lo hagas no 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 la no le incites a tener una 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 amistad contigo eso es algo imposible donde hubo fuego cenizas quedan como le pides que sea tu amiga o sea no podrá ser tu amiga esa persona o no podrá ser tu amigo esa persona porque ya hubo algo muy fuerte entre ustedes y esa persona pues obviamente siempre cuando hay el rompimiento de en una relación siempre hay una parte que es la que se quiere liberar que ya quiere decir hasta aquí y hay la otra que queda afectada que queda vulnerable que queda dañada y entonces pues evidentemente si tú le propones una amistad a esa persona que va a suceder que pues ella para empezar no se va a conformar yo si fuera una persona que a mí me termina yo no me voy a conformar con con tu amistad por ejemplo si tú me pides así tú vienes a pedirme a mí una amistad yo no me conformaría con tu amistad o todo o nada vale entonces no la dañes más pidiéndole diciéndole seamos amigos esa sería una si fuiste tú quien rompiste con la relación la segunda cosa que tampoco debes decirle jamás a tu ex es extraño no le digas tampoco que lo extrañas o que extrañas y más por ejemplo si el rompimiento te acabo de repetir hay una parte que queda dañada bueno una una persona una persona es la que queda dañada una persona es la que queda vulnerable la que queda más sensible le llegas a decir que lo extrañas o que la extrañas obviamente la otra persona explota no se va a hacer ilusiones va a decir wow ya quiere regresar conmigo ya quiere con este corregir lo que pasó el daño reparar el daño que sucedió tampoco lo hagas porque esto se presta a que la otra persona lo malinterprete y se haga ilusiones entonces de preferencia tampoco lo digas está esta palabra es otra de las cosas que no debes de decir y mucho menos si la si la ruptura es reciente número tres otra de las cosas que no debes de decirle es simplemente no sé qué fue lo que pasó simplemente no sé qué fue lo que no funcionó no te justifiques no te justifiques fuiste tú quien tomó la decisión de donde determinar esa relación entonces no te justifiques diciendo que simplemente no sabes qué fue lo que no funcionó en la relación eso es como justificarte ya tomaste la decisión como te repito o sea yo te decía al principio si vuelves alguna vez con con tu expareja que sea algo nuevo que sea como un borrón y cuenta nueva y que sea una mejor relación pero no trates de tapar ese hoyo ese hueco diciendo simplemente no sé qué fue lo que no funcionó porque de alguna manera despiertas el sentimiento de culpabilidad de la otra persona pues no se vale o sea repito la otra persona que fue terminada queda vulnerable queda sensible y entonces si tú le dices esas cosas después al rato ella se siente culpable o él se siente culpable y pues su autoestima todavía se viene más abajo no entonces no se vale no hay que decir simplemente no sé que no que fue lo que no funcionó ahora si eres tú la persona o sea que que tu expareja te terminó a ti te voy a decir tres cosas que tú tampoco debes de decir tú no debes de decirle a tu pareja no debes de presumirle por así como venganza que ahora estás mejor que nunca si está bien o sea si realmente estás mejor si 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 empiezas ya tú a hacer tu vida y realmente te sientes bien te sientes fortalecida te sientes fortalecido y sientes que fue también lo mejor haber terminado con tu pareja simplemente no vayas y le presumas y le digas estoy mejor sin ti que crees ahora estoy mejor sin ti no no porque volvemos a lo mismo supongamos que esta persona te termina y que a la mera hora ella se ella se da cuenta que ya la mera hora ella se da cuenta que que quizás este pues fue un error no que fue un error haber terminado contigo y le gustaría regresar contigo entonces volvemos a lo mismo ahora tú le vas a pasar la bolita de la culpabilidad diciéndole que ahora tú estás mejor sin él y eso es así como que demasiado ego de tu parte demasiada presunción de tu parte supuestamente en en presumirle o en decirle que tú estás mucho mejor sin él o sin ella o sea puedes llegar a estar mejor pero no lo presumas y no necesitas decirlo ni gritarlo a los cuatro vientos vale otra de las cosas que tú no debes de decir si fuiste tú ay perdón si a ti te terminaron si a ti esa persona tu expareja te terminó otra de las cosas que tú no debes de decir es supongamos que empiezas a conocer una nueva persona que llega a tu vida una nueva persona después de tu ruptura y que tú le vayas y le presuncia así que se lo restriegues en la cara y que le digas mira esta persona es mucho mejor que tú es mucho más inteligente es más centrada que tú es más ubicado que tú es esto mejor que tú tampoco tampoco lo hagas esto se relaciona al ejemplo anterior que te acabo de mencionar que es como demasiada presunción o sea no el evita esos comentarios con tu expareja ahora la número 3 la tercera cosa que no debes de decir si esa persona a ti te terminó lo mismo no vamos a decirle eres una persona pésima eres lo peor que puede haber en la tierra lo peor que puede haber en este mundo en esta tierra controla tus emociones controla tus sentimientos en ese momento cuando tú acabas de terminar una relación de pareja una relación amorosa yo te aconsejo que te des un tiempo para que hagas tú tu duelo y que no que no tengas comunicación con tu pareja de momento de entrada de preferencia inclusive el primer mes después de que acabas de romper con esa persona para que justamente no fluyan o más bien no salgan de ti esos sentimientos tan negativos esas emociones tan fuertes y tan profundas y tan desbordantes que lo único que van a hacer es ponerte como en evidencia delante de tu pareja pero al mismo tiempo quedas mal tú o sea tú como que sientes que de esa manera te desahogas ve y desahogate si quieres con un amigo con una amiga pero no con tu expareja o sea no le restriegues esas cosas en la cara porque repito no sabes que pueda pasar a futuro no sabes si vas a regresar con esa persona y pues te quemas o sea te quemas que más tu tu personalidad tu tu imagen entonces de preferencia de verdad o sea búscate con quien desahogarte pero no lo hagas con tu propia expareja me explico o sea no le digas cosas que en ese momento en realidad no sientes y no se las quieres decir y explotas y se las dices entonces no es buena idea bien espero que este video te haya gustado si fue de utilidad para ti toda esta información o crees que alguna otra persona le ayude te invito a compartir este video te invito a darle like te invito a suscribirte a mi canal luz en el alma y pues yo te estaré compartiendo con muchísimo gusto encantada de verdad estaré compartiéndote material de este estilo para mejorar tus relaciones para mejorar tus emprendimientos si estás emprendiendo algún negocio también todo esto te ayuda porque siempre he dicho que la filosofía o el proceso que se maneja en las ventas es lo mismo que se maneja en la seducción porque finalmente todo el tiempo a todas horas y en todo momento nos estamos vendiendo nosotros como personas así que pues aquí aprenderás muchísimas cosas de ese estilo muchas gracias por haber estado hasta el final de este por haberte quedado hasta el final de este video te mando un fuerte abrazo te mando muchísimos besos todo lo mejor recuerda sonreír recuerda ser sumamente feliz que tengas un extraordinario día gracias cuídate mucho te habla Patricia estás en luz en el alma bye